de la pausa publicitaria, ya estamos en contacto directo con el presidente de la legislatura chaqueña, Hugo Ságer, ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días o buenas tardes dependiendo de cada... Bien, aquí estamos, queríamos consultarlo respecto de esta sesión especial que van a tener en diputados para la compra de vacunas, ¿Cómo ha surgido la iniciativa? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, efectivamente, mañana hemos invocado los legisladores a partir de... ha ingresado una nota firmada por dos o seis legisladores. Sí. En nuestro bloque, más del bloque del PRO, pidiendo tratamiento, se habilite una sesión extraordinaria para el tratamiento de varios proyectos. Dos de ellos tienen que ver concretamente con los decretos que están en vigencia actualmente, emitidos por el Poder Ejecutivo, que busca limitar la cantidad de personas digamos que se muevan dentro de la provincia y naturalmente también aquí en la Gran Residencia. Y otro... este otro punto concretamente que plantea la posibilidad ante el ingreso de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se autorice al mismo a iniciar las tratativas para la adquisición de vacunas, cualquiera sea el origen de los laboratorios, siempre y cuando naturalmente estén aprobados por el armado. Bien. Y en ese sentido, existe también en la legislatura otro proyecto, el mil nueve, del año veintiuno, presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical, en el mismo sentido. De forma estable que mañana la idea es tratar ambos proyectos y sacar un dictamen en común, este, para eventualmente autorizar al Poder Ejecutivo. Bien, ahora, presidente, esto es posible comprar vacunas, hacer la compra como están planificando, ya lo han intentado por otro lado, hay un canal cierto donde el Chaco puede adquirir más de un millón de vacunas, tenemos pensado, hemos visto que quieren comprar. Bueno, a ver, desde el momento que hay una ley nacional que como marco autoriza a las jurisdicciones provinciales a iniciar este tipo de tratativas, y atento a que el Poder Ejecutivo ha enviado este proyecto, entendemos que esos canales a los cuales vos haces referencia hoy están siendo utilizados, digamos, ¿no? Me consta que el propio ministro de infraestructura y economía ha tenido contactos también con el ANMAT, de forma tal de que si este proyecto o estos proyectos son mañana aprobados, pueda habilitarse la negociación. Por supuesto que no nos podemos escapar a lo que está sucediendo en el mundo, donde unos pocos países, digamos, han concentrado la utilización, la producción y la utilización de vacunas para no solamente sus conciudadanos, sino también, digamos, para el resto de los países del mundo. En ese sentido, Argentina ha logrado, al día de la fecha, alrededor de 15 millones de vacunas, digamos, que también han sido distribuidas en la proporción de nuestras poblaciones al resto de las provincias. Aún así, digamos, en nuestras provincias se han colocado algo más de 250.000 dosis, pero la aspiración que tiene el gobierno provincial es llegar en el presente año a lograr la inmunización de por lo menos el 50% de la población. Al ritmo que vamos, esto se podría llegar a lograr allá por el mes de agosto, julio, fines de julio, principios de agosto. La idea también que persigue el Poder Ejecutivo es con esto acelerar y al mismo tiempo garantizar para aquellos grupos dictarios que todavía no han sido vacunados, la inmunización. Está claro que cuando analizamos el panorama actual, aquellos grupos etarios mayores de 60 años y con prevalencias que han sido vacunados en algunos casos con las dos dosis, han tenido muy poca incidencia de reinfección y aquellos que por primera vez se infectan, han demostrado una buena predisposición a la enfermedad con muy pocos síntomas y normalmente con escasas complicaciones. Entonces, está indicando que la vacu, las vacunas están cumpliendo con su cometido. Por esto es que se aspira a a tener la mayor cantidad de vacunas posible. Así que, eh, cuando se habla de canales, estimo que el Poder Ejecutivo ya los está transitando y ojalá que esto mediante este la autorización respectiva se pueda concretar. Eh, aspirar a un millón de vacunas significa, si las mismas son primera y segunda dosis, alrededor de quinientos mil, eh, este, chaqueños pudiéndose vacunar potencialmente. Y si no es así, solamente se tardan de primera dosis, bueno, el, el espectro, este, a, a ocupar es mucho mayor. Así que veremos, digamos, este, eh, cómo avanzamos mañana, pero confío en que el Poder Ejecutivo está trabajando en ese. Bien, tienen el apoyo de la oposición, ¿no? Hemos visto también manifestaciones a favor respecto de este proyecto. Sí, claro, la oposición presentó oportunamente un proyecto, digamos, que, eh, desde el punto de vista del espíritu del mismo, va en consonancia con el presentado por el Poder Ejecutivo. La diferencia está en que el enviado por el Poder Ejecutivo tiene una serie de consideraciones que hacen a a poder efectivamente concretar, ¿no? La compra. Entonces, yo creo que, eh, con el espíritu de ambos proyectos coincidente, mañana la oposición seguramente nos va a acompañar. Esto es lo que espera, espera la sociedad. Más allá de que cada uno defiende el momento en que presentó cada uno, eh, que es lógico que sí suceda, digamos, ¿no? Este, pero independientemente de eso, que es respetable, creo que lo que tenemos que demostrarle a los chaqueños es que en este tipo de situaciones coincidimos. A tal punto que en esta semana de restricciones nosotros aquí desde el punto de vista parlamentario también habíamos suspendido de las comisiones. De forma tal de que para que mañana se realice esta extraordinaria hay que conjugar una serie de reacciones. Hemos encontrado predisposición nuestro personal y por supuesto entendemos que también lo tendremos de la oposición. Bien. Ahora, eh, Hugo Sager, ¿cómo podemos hacer con las personas que todavía no creen en la vacuna, que tienen miedo? Pasó aquí en Castelli que habían planificado una jornada de vacunación con cerca de setecientas dosis y nada más eh acudieron ciento cincuenta personas habiendo estado inscriptas, muchas que se iban a vacunar. ¿Cómo podemos hacer para concienciar de que la vacuna es lo mejor? Bueno, creo que que ahí hay, sí, tendrían que analizar el rol que han jugado este algunos medios, digamos, y y algunos eh comunicadores en este sentido, es decir, eh pasamos de 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 meter primero algunos medios, algunos comunicadores oportunamente eh trataron de negar la existencia de la pandemia. Después otros plantearon la eh que la vacuna de acuerdo al origen debía ser colocado o no. Recuerda usted cuando se habló de la Sputnik, hasta se trató de ideologizar, digamos, su su pertenencia y su proveniencia. Hoy hay una sociedad demandante en ese sentido. De manera tal de que eh creo que el mensaje que tenemos que dar eh es que los resultados de esta pandemia, de esta segunda etapa que estamos viviendo en la provincia del Chaco, indican que aquellos que se inocularon les va mejor. Entonces, por una propia decisión, digamos, de de preservarnos nosotros eh hay que lograr que que la la gente eh en ese instinto de preservación eh este siga en el sentido de 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 inocularse, de 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 asistir, de 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 que acompañar este esfuerzo que están haciendo este toda la 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 sociedad también se corone, digamos, con la participación, si no, no tiene sentido. Bien, para finalizar, bueno, mañana, imagino, están todas las energías puestas en lo que pueda pasar con esta sesión, más allá de los recursos económicos que demande, es muy necesario, y si la gente acude a vacunarse, además de todo el esfuerzo que está haciendo el estado, quizás podemos tener una vida un poco más normal, y no tengamos tantos decesos por covid diecinueve, aquí en la zona, le comento, diputado, hemos tenido varias muertes realmente de gente muy conocida, que ha impactado mucho, y que realmente nos ha conmovido, nos ha conmocionado, a a muchos aquí en en el impenetrable. Lamentablemente, digamos, la pérdida de personas conocidas, queridas, de 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 la sociedad, y también en muchos casos familiares, digamos, es la única forma en que se comprende que efectivamente esto es complejo. Aquellos negadores seriales, digamos, eh comienzan a a conmoverse, digamos, por por este tipo de situaciones. En realidad, la toma de conciencia debiera haber existido desde el principio. Hubo, recuerden ustedes, marchas encabezadas por personas conocidas de la sociedad, comprometidas muchas de ellos también con acciones solidarias con la sociedad, sin embargo, marcharon, eh, este, pidiendo la apertura, eh, de las restricciones impuestas. Y está claro que, que eso va en contra de lo que les decía. Ahora, por supuesto que hay que entender la situación económica que se está viviendo, el estado en ese sentido, tanto nacional como provincial, han acompañado de forma tal de que creo que, eh, el mensaje que yo quiero darle, digamos, que tomemos verdadera conciencia de que esto lo tenemos que, eh, tenemos que colaborar todos. La vacuna no va a ser suficiente en la medida que nosotros nos acompañemos esto con, eh, seguir utilizando los barbijos, seguir utilizando el distanciamiento social, reducir al mínimo la presencia o las aglomeraciones, digamos, ¿no? Eh, y cuando se hacen, como sucede en las clases presenciales, digamos, ese modelo que se usa de burbujas, se respete. A ver, un caso, eh, este, estamos hablando, digamos, para, para su audiencia, que es todo el impreditorado del chaqueño y también para tres letras. Eh, pero le voy a dar un caso que, que es muy reciente, digamos, porque pareciera ser que esto, ¿qué le ha sucedido al equipo de River Plate, digamos, cuando, este, modificó el criterio con que se manejaban en la, en las, en burbujas, prácticamente un plantel completo, veinticinco personas se contagiaron en distintos momentos. Es más, el, el chofer del propio colectivo lamentablemente, eh, anunciaron anoche el deceso. Este, se indica que cuando independientemente del estado físico de las personas, porque no creo yo que un jugador de fútbol profesional tenga algún problema físico, si no, no lo estaría haciendo. Sin embargo, aún así, eh, se han contagiado. Entonces, tomemos conciencia, eh, Romildo, de, 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 es decir, utilicemos nosotros los medios que ustedes nos brindan, para que verdaderamente la, la gente, por lo menos, si todavía tiene dudas, discuta. Ahora, no esperemos a que un familiar querido, un vecino conocido, una persona influyente, se enferme y, y, y pueda, eh, fallecer, digamos, este, para decir, ah, la verdad que esto era, si así sucede, hemos perdido prácticamente un año y medio, entonces, y esto es lo que no tiene que suceder. Entonces, les pido encarecidamente, digamos, que aún cuando es molesto, este, eh, respetar la, el distanciamiento, la utilización del, el barbijo, el, el no poder juntarnos, abrazarnos con nuestros seres queridos, aún cuando sea doloroso, este, lo sigamos respetando. Eh, no hay vacuna que nos garantice de esto. De hecho, hay personas vacunadas en primera y segunda dosis que, este, se infectaron igual. Eh, aún, ¿cuál es la, el, 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 cuando hemos visto, digamos, el análisis? Bueno, el estar vacunado les permitió sortearlo sin mayores dificultades. Así que, les pido a, a sus, este, a oyentes, este, a, a, a sus televidentes, digamos, que tomen verdadera conciencia del rol, este, que nos toca como sociedad para la pelea. Diputado, le agradezco el contacto, para mañana lo mejor, y bueno, a cuidarse usted también, está siempre en ciertos grados de exposición, y desde el ejemplo, a veces uno da siempre los mejores mensajes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y muy amables, y les pido, reitero, eh, que a, a sus, este, televidentes, a sus oyentes, nos escuchen, a Romildo, y a todos los comunicadores, que van por la toma de conciencia, y fundamentalmente por el respeto a las limitaciones que se pusieron, que no son caprichosas, al contrario, es la alternativa que tenemos para disminuir la cantidad de, de circulación de personas, digamos, que son los que transmitimos, lamentablemente, este bien. Muchas gracias, y un gusto haber estado con ustedes. Igualmente, hasta pronto. Hablaba con nosotros el diputado provincial Hugo Ságer, él es el presidente de la legislatura chaqueña, y nos contaba en detalles lo que va a pasar mañana, una sesión extraordinaria, para hablar de, entre otras cosas, de la compra de cerca de un millón de dosis, o más de un millón de dosis para vacunar a la mayor cantidad de personas chaqueñas contra el.